Muy buenas señores y señores a un nuevo vídeo para el canal de hoy chicos a otra reacción de me llaman Freddy Hoy está probando más trucos de estos de lifehacks y tal y la verdad es que me gustaría traerlo vale Pone que en 5 de 5 minutos craft a ver si a ver que tal le va a él vale porque Es el que me gusta este pavo y la verdad que se vuelve super loco así que vamos a darle Tranquilo tranquilo vamos a terminar de hablar Como digo chicos espero que os guste este tipo de vídeo vale Dejadme unos comentarios dejadme un like y activar la campanita bueno suscribiros y activar la campanita si no lo estáis chicos Porque es muy importante para que sepáis cuando subo un nuevo vídeo un subo un nuevo directo todo vale Vamos a darle caña chicos voy a bajar un poco el volumen porque si no me va a reventar el oído Y no te ganas Ahí A ver que es lo que hace hoy eh Con el móvil la llave del coche eh Anda un pañal Vale Hombre la gente no lo va a Que no se vayan a hecho la tabla la gente no lo va a tocar Ja Ja eh eh Ja eh eh Jeje jeje Este es su hijo porque el que murió bueno no El que murió Jeje Ja Jejeje Jejeje Vale chicos, tengo una rata para mis experimentos Sí, es un amigo mío, el cual Pues es una rata Es una rata Un billete de 10 euros justo dentro del pañal de bebé Y vamos Cállate, cállate, cállate Y vamos a así, vale, está aquí dentro Vale, ahora necesito algo Tipo caca Vale, un poco vital Tipo caca Vale, vamos a utilizar Barbacoa Da igual Bueno, vale Puede dar el pego más o menos, ¿no? Es un poco bizarro esto, ¿no? Lo que hace entender es que Esto lo voy a poner en la calle, ¿vale? Mi colega va a venir de la calle Y se va a encontrar eso en medio de mi portal Él lo que va a hacer es Claro ¿A qué mongolo se le ocurre? Mira dentro de un pañal con... A la policía, quizás Vale, cambiamos de plan Vamos a hacer otro plan con esto, chicos Vale, hop Lo vamos a dejar ahí Un pañal Se ha abierto Entonces vamos a asomarnos después Y vamos a ver si alguien lo ha cogido Y si alguien lo ha cogido Hemos perdido 10 euros Espera que esto no es rentable Vamos a esperar A ver A lo mejor alguien lo coge Para tirar a la basura O... O algún barrendero Se nos ha visto nada, tío Quiero mirar con vosotros Y vamos abajo A ver si lo han cogido Está ahí Está ahí Oh, Dios Nadie ha cogido el pañal manchado con sangre Ave María purísima Ahora la pregunta es ¿Se irá estando dentro de esto? ¿El billete? Vale Ojo, ojo, ojo Ojo My God Uy, que con este truco vais a flipar, chavales Oreos La manda de los oreos Que es la barata Tú, tú, ¿entiendes, no? Ya sabes Oreos Y vais a flipar Porque si le metéis a la oreo Un tenedor Atentos Se queda calchado Para remojar en la leche ¿Qué leche, Freddy? Adivina, adivinanza Bueno, vamos a dejar ya noticias malos ¿Vale? Ahora chicos Tengo leche proteica Madre de señor No sabía que existía esto ¿Soy el único que le gusta lo de dentro Más que lo de fuera? Sí A mí no me gusta nada Nada de dentro No hay leche ¿No tiene leche? O sí No No me jodas, tío Tenías un bote de leche ahí Madre de Vamos a probar si funciona, ¿vale? Ah La metemos Que su bala ha sonado La metemos Y tiene hasta el momento por encima Pero ¿qué leche es esa, tío? Ay, demasiado Le decimos a mi colega que le doy 10 euros ¿Para que se coma esto? Pero ¿qué leche tiene en tu casa, tío? Estaba mala esa leche, ¿eh? Oh, qué buena Ya ves Este truco sobrepasa el nivel de naturaleza del ser humano exigido No sé qué he dicho, ¿sabes? Botella de agua vacía Agujerar la botella para pasar por aquí una pajita Y algo que tenga el ancho de la pajita El boli, el cual estudiando cacas a mi novia pasada ¿Cómo que no me querías? Con deseo Ojalá encontrar a alguien que me quiera como tú No funciona ni para hacer un agujero Le metemos fueguito aquí Ya está, mujer, le metes fueguito A todos, le metes fueguito Sí, silicona Sí, agua, zumo, lo que puede ser Si la tiramos rápido No, porque es por el aire Por el tema del aire Vale, 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 vale Ok, ha salido muy poco Pero, a ver, ahora Es normal Se había flipado No lo veo a Dios porque esto es magia Un grifo Me quedo atónito Atónito también me quedo Mamá, que ha sido tu hijo Mira lo que ha creado Mira, mira, magia, magia Oh my God, tu hijo es un genio Este, espera aquí Que bueno A ver ¿Qué va a hacer ahora? Ah ¿Y eso para qué? Vale Un cajón secreto Un cajón de estos Sí, ya sé lo que es Sí, pues como se pide en ese tenedor Como pide en ese tenedor Se van a encontrar Increíble Se van a encontrar una sorpresa Lo primero va a ser medir El cajón ancho y largo Ahora llega el paso De cortarlo Así Ya era Algún día se va a meter un tajo A él mismo Uf A cortar por aquí Ahora pegaremos con cola Justamente por aquí Pondremos así Vale Lo pondremos por aquí Ahora prueba de resistencia Oh yeah Funciona Lo pegaremos por aquí Y por aquí Vamos al cajón Abrimos No hay nada Pondremos mi teléfono justo por aquí ¿Qué? Ojo A ver Ahora Ojo Oh Dios No me lo puedo ni creer Vale Un poco más currado Te hubiera quedado mejor Eso sí que te lo puedo decir Pero bueno Ya sabemos todos que Que Freddy Lo hace a su manera Todo Porque en vez de crear Una taza No creamos Algo más allá De una taza Vais a flipar chavales Papel de horno Creamos Justo aquí Dos Círculos Así Y otro Así Vale Ahora lo sacamos Así Despacio Que no se ha secado No Vale Sacamos Bien Ya tenemos los dos Círculos de pegamento caliente Ahora Ahora con un vaso Vamos a poner por aquí Pegamento caliente Justo por aquí ¿Qué petará esto? Aquí Se huele el cristal Ya verá Se quedaría algo como esto ¿Os imagináis que esto realmente funcione? Vamos a probarlo Vamos a poner aquí Un cubierto Atentos Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Valea purísima! Einstein Espera mi casa ¡Te parto la cara! O sea Ahora podemos Hacer así Comer Si tuviese comida O dinero para poder comer Y meterlo Freddy Genio del mal Genio del mal Sí que funciona Vale a ver Uy a ver a ver eh La sandía Hay que meter Aquí Una cosa de estas de la ducha Y supuestamente Que es Uh Aquí te vas a Complicar Vale Vamos a intentarlo ¿Ale? Ahora Así lo quitamos Y ahora Con la parte final Uy ¿Sabes cómo se mueve? Se mueve como algo que me ¡Vamos! Tres Dos Uno Pinchazo A corazón Abierto ¿Qué coño? ¿Es un rotu? Tranquilo Ahí Vale Hacemos un agujero Que es una bendición Con un rotulador Con un rotulador Tío Estoy diciendo Maldita presión Vale Tres Para boca abriendo a Freddy Tres Dos Uno No No sabéis nada Tres ¡Dres Tamé tú Tres Esta sandía Irá para una asociación Ehhh Basada en el Ehhhh No pasar hambre Freddy ¿Me entiendes? Que me voy a comer Yo ahora ¿Vale? Vale Gente Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Hostia que bueno chicos Lo de la sandía Si lo he visto, vale, si lo he visto hacer Pero no así, no de esa manera Se lo voy a hacer a Mike Vale, a Curiosidades con Mike Y la verdad es que está bastante guapo, vale Como lo hace Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo Y si es así, dale a like, suscribiros y a la descripción También los restos sociales Muchas gracias y adiós Gracias